Por sexto año consecutivo, Inca Kola presenta la Noche de la Comida Peruana que este año se va a realizar en el Estadio de la Universidad San Marcos y los asistentes podrán ingresar a esta gran celebración presentando solo dos chapitas de Inca Kola y disfrutar así de los más variados platillos de comida peruana preparada por los más reconocidos restaurantes y lo mejor de todo a precios populares desde 5 nuevos soles, son más de 40 los restaurantes que estarán presentes para reflejar las distintas sazones y sabores que existen en nuestra cocina entre ellos podemos mencionar el Tarwi, el restaurante Queirolo, el rinconcito guaracino, la olla arequipeña, la matarina, entre otros y así los asistentes podrán disfrutar de los platillos que por ejemplo estamos viendo en este momento la Noche de la Comida Peruana se va a realizar este 27 de julio a partir de las 6 de la tarde como un previo a las fiestas patrias luego de dos años la Noche de la Comida Peruana regresa a Lima el año pasado se realizó en Arequipa llega en 2010 en Trujillo logrando una convocatoria de más de 90 mil asistentes habrá artistas nacionales e internacionales y lo mejor de todo la Comida Peruana que estará presente en esta gran celebración que organiza Inca Cola para este 27 de julio el pueblo limeño, la gente en Lima nos estaba pidiendo que regresemos realmente en esta gran celebración que ya habían pasado dos años, dos años fuera el próximo año y el siguiente también esperamos estar un poco en provincias visitando otras ciudades donde todavía no hemos participado ¿Cuánto gente se espera que vaya a este evento? El evento del año pasado esperamos, tuvo 60 mil personas y esperamos superar eso de este gran evento ahora el local es bastante más grande en el Estadio de San Marcos así que esperamos que la gente vaya ¿Qué novedades para este evento de este año? Bueno, tenemos artistas nuevos invitados, va a estar desde el Perú la Serenata de los Andes y artistas invitados de internacionales es Joey Montana, que es muy conocido y muy popular así que invitamos a todas las personas que vengan al evento que participen de la noche de la Comida Peruana que el evento es accesible para todos, solamente necesitan dos chapitas así que pueden estar todos participando en este gran evento del 27 de julio que se va a celebrar a partir de las 6 de la tarde donde pueden ir con su familia a comer y a estar todos reunidos allá